Nos distinguimos por la elaboración de alimentos ejecutivos, comidas a la carta y comidas rápidas. Con la llegada del coronavirus, las ventas cayeron en un 80-90%. Por consiguiente, solicité un crédito y gracias al programa económico Colombia Responde. Soy beneficiario de un crédito cuyo monto es de 10.600.000 otorgado por Bancordes. Gracias a este crédito he logrado un balance de capital y el pago de bienes y servicios, de tal manera que he podido hacerle frente a la crisis económica generada por los coronavirus. Invito a todos los pequeños y medianos empresarios que se acerquen a los bancos y soliciten sus créditos. Con la ayuda de todos, saldremos adelante. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!